Y hay un mensaje que pega a las dos cosas de los simpatizantes de redes sociales que nos ayudan hacia ese trabajo, esta es la entrevista, esto es lo que él dice, que López Obrador es Hitler, es Stalin, Fidel Castro, dice, y luego ahí mismo, en la entrevista que le hacen últimamente, dice, me compara con Hitler. Él sí puede, yo no puedo decir que es hitleriano, ¿cómo no lo voy a decir si tengo las pruebas? Él mismo se define diciendo que hay que decir mentiras y que tiene una expresión también muy buena, sobre todo para los que estudian comunicación, dice, lo importante es la propaganda. Los intelectuales de derecha siempre cuestionan lo de la propaganda, siempre se habla de que en la comunicación lo que se tiene que dar es información, no.